Después de casi dos años de una relación romántica, el empresario Lewis Howes le pidió matrimonio a la actriz Marta Higareda en Ohio, ciudad natal de la hora prometido de la mexicana. El empresario y la actriz compartieron un video en Instagram donde Marta le da el sí en un escenario. Un sueño hecho realidad. Gracias por hacer este momento tan especial. Se lee en la descripción de la publicación. Lewis afirma que no puede esperar a ver lo que está por venir. Asimismo, agradeció a los que ayudaron para la organización de la propuesta de matrimonio y a la joyera que diseñó el anillo de la coprotagonista de Amarte Duele.